Hola a todos, aquí Gerser comentando y bueno, estoy aquí en la nueva Snapshop de Minecraft en la 1.814W25A Como podrán ver, ya colocaron los nuevos mods, bueno, las nuevas criaturas que van a salir para esta nueva versión A ver, aparece guardiado Molan mucho, meten unos hostiazos, ya se los voy a enseñar A ver la hostia que me van a dar, uy, uy, me van a matar Vamos a sacar un hito, uno es más bonito, aquí, sí, dale Todo tuyo muñeco, no te vayas, ahí estoy Una hostia, una hostia Eso, ahí vamos, ahí vamos Mira, como cambia de colores Amarillo fuerte Ya cuando se vuelve amarillo totalmente fuerte, me dan una hostia, mira, me quitaron tres corazoncitos Mola mucho, eso están Rodeando, ya va, un momento Joder Ah, diablo Ajá, estos nuevos guardianes Están colocados en el templo Submarino Este, que tengo por allá Uy, mi camita Ajá, que tengo por allá Que tardé un rato en encontrarlos, no son muy comunes Por así decirlo Está por allá Este, se pusieron ya las nuevas esponjas Como pueden ver, las esponjas secas, la esponjita morada Tengo una esponjita morada, una esponjita seca Como se pueden Obtener esta esponjita Matando al Boss mod Que se encuentra en el templo submarino Allá abajito Tú lo matas y te suelta una esponjita No me acuerdo si era mojada o seca Bueno Si te da la mojadita Nomás la agarra La pones aquí en el hornito Le pones calorcito Tan, 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 tan Me damos un rato Para que venga allá ¿Está bien para allá? Ok Tan, tan, tan Vaya boca Ah Hum, bimba Esponjita seca Ahí está ¿Para qué sirve la esponjita seca? Ay, bichitos Vamos a mostrarle ¿Vieron a este poco de bichitos aquí? Bueno Bimba No, aquí Eh Ve Ve Le arena todo el agua que posee ¿Para qué sirve la esponjita? Tiene mucha utilidad Si quieres hacer una construcción submarina O haces como yo Rodeas el agua así Tan, 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 tan Y te da pereza quitar todo el agua aquí De adentro Nomás agarra Y va Echa tu esponjita Y succiona todo el agua ¿Cuánto alcance tiene? No tengo ni idea Vamos a ver ¿Cuánto chula? Uy Bueno, ahí está Aquí no funciona mucho porque Vamos a ver Aquí un ratito No vale Eh, sigamos Este esponja mola mucho Vamos a dejarlo un ratito Tira para allá Tira para allá Salta un A ver, sigamos Mira Ya te vas Chao Chao Ahí está el agua Mira, ahí está el agua Ahí tú Ahí, eso Ahí, listo Ajá, continuamos En esta nueva Snarcher Obtendremos Estas Prisma Char Que se obtienen matando a estos bichitos Tú lo matas y te da una Prisma Char Combinando cuatro En cuadraditos Te da este Prisma Este Un prisma Un bloque de prisma Bueno En vez de colocar cuatro Coloca nueve Te da Este que está acá Este Un prisma Un bloque de prisma No alumbra No tienen nada Solamente son bloques bonitos Y ya Si Bloques bonitos Y ya Si agarras nueves Y le Que nueve Ocho, ¿no? Si, ocho Y le colocas una tinta en el medio Se crea este Dark Prisma ¿De qué sirve? Nada Solamente construcción Y modo decorativo Eso es todo lo que da En cambio Este El Sear Letter Sear Letter, ¿sí? Sí Sear Letter Colocando cuatro Prisma Char En una en cada esquina Y rellenando una crucecita Con el Prismatic Crystal Te da El Sear Letter ¿Dónde sacas este Prismatic Crystal? Bueno Solamente se puede obtener Allá abajo Destruyendo estos bloquecitos Pum Tú lo destruye Y te dan Este Prismatic Crystal ¿Qué más tendremos En esta nueva Snarcho? Bueno Vamos a Deshacernos esto Listo Aja Agarramos la sotita Y tenemos nuevos encantamientos Jig Strader ¿De qué sirven? Ya vamos a verlos Vamos a encantarlos La única manera de conseguirlos Es encantándolos En modo supervivencia Vamos a equipárnoslos Y Bumba al agua ¿Qué hacen? Te permite ir mucho más rápido Que como vas normalmente Miren, miren Voy más rapidito Casi, casi Que a la velocidad de un barco Vamos a volver Vamos a quitarnos la Aquí Vamos a quitarnos la boca Importa Para que vean A ver Acá Bueno, ya Ya no Ahí vamos Le indicó Tan, tan Nos ponemos la botica Y Bum, 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 bum Vamos más rápido Wuuuuh Ah, allá está Listo Mira, tengo mi botica equipada Eso es Todos los Lo nuevo que agregaron Ya vamos a Conocer la Fortaleza O el templo submarino Conoceremos Vamos a ponernos esto y esto Una visión nocturna para poder ver allá abajito Bueno, ahí está el templo A qué modo, la verdad Es mucho más grande de lo que yo había pensado Vamos allá Espérate, espérate, vamos por arriba Aquí está la entrada principal Vamos a ir con todas las leyes No me voy a poner en modo supervivencia Solamente les quiero mostrar Uy, ¿vieron eso? Eso es una habilidad del buff Que ya se les voy a mostrar Voy a colocarme aquí Fatiga de minería Fatiga de minería 3 Atacas mucho más lento Eso te lo da el buff Si te miras fijamente, él me miró desde El segundo piso, creo que era Está aquí arriba Así que vamos para allá Epa, aquí debería estar el bichito este ¿Dónde estás? No me engañes Ajá, aquí está el condenado Este es Ya Voy a quitar esto Pasar aquí ¿Viene pasar o qué? Ok ¡Tadán! Este es el buff Es mucho más grande que este que está aquí abajito También hace el ataque igual De los bichitos esos Pero este si te mete la hostia que te va a quitar como cuatro corazones de una si no está bien Y por favor, vamos a matarla muy rápido Es feo, el condenado con todas las ganas Vamos a matarlo rapidito Listo ¿Vieron? Ahí me soltó Wet spawn Te da una esponja morada Y también te da el prismatricristal Este... Miren, aquí están los... Las linternas que les mostré A ver si las revienta Tienen supervivencia No me lo van a dar ¿Qué digo? Interactiva Esto es todo lo de la snarlshock Hay algo que mola mucho Que es una cámara que está escondida muy abajito A ver si me encuentro y se me muestro Está allá abajo No, allá abajo No, allá abajo Vamos a destruir todo esto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, allá abajo Aquí Aquí ¿No? ¿Sí? Esto es un laberinto Deberían de venir bien equipados con pociones Para aguantar más bajo el agua ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Tío, ¿Dónde es? Quiero mostrarlo Quiero mostrarlo Aquí estamos en la afuera En los pasillitos Wow Mola mucho este templo En serio Bueno Bueno, no voy a poder encontrarla Ah Aquí está, apareció otro Vamos a matarlo Muere, muere guardia Muere, miniboss Muere Muere A ver 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 Siguiente piso No Bueno Es una habitación escondida Es una habitación escondida Obviamente La tienen que buscar La tienen que partir La yema del ojo Y Traer muchas botellitas De respiración ecuática Es una habitación Con ocho bloques de oro Si Ocho bloques de oro Tienen que encontrarla Yo estuve un rato aquí Literalmente Y no la he encontrado Esta es la primera vez que bajo Ni siquiera bajé de la emoción Cuando la encontré por primera vez Y ya Y bueno Espero que les haya gustado No encontré la habitación Un poquito de lag Por el agua que es ¡Ah! Mira, aquí está, aquí está, aquí está ¿Vieron? Esta es la habitación Tan, tan Y está cubierta por estos bloquecitos Tum, 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 tum Bloquecitos tío Mira Aire fresco Sigamos Solamente cuatro bloquecitos Este es el premio De la habitación Pero primero tienes que matar el boss Porque te va a estar con una Una fiadera constante Mira que apareció otra vez Aparece respanen constantemente No importa que los maten Se hizo más chiquito ¿Vieron? Bueno Eso es todo por Por los momentos Este Todavía está una vez Una Fase de pruebas Así que cuando vayan a Pasar este tipo de mapas Tengan una copia de seguridad De su mapa actual Para que no Tengan mucho tiempo Y bueno Sin más nada que decir Gracias Espero que les haya gustado la review Todo tocha Pero Buena Bueno Chao, cuídense No